Tengo mucho gusto en darles la bienvenida a este nuevo año que empieza con estudiantes de nuevo ingreso de diversos países y de varios estados de la República Mexicana. Esta es su casa de estudios y esperamos que puedan encontrar aquí otras actividades que amplían su desarrollo personal y profesional, practicar deporte, participar en talleres y que en conjunto con los profesores y todos los que colaboramos en esta institución puedan lograr sus objetivos en este año escolar. Solo me resta decirles que durante este semestre de otoño 2010 espero que tengan un muy buen desempeño y que aprovechen y le saquen el mayor jugo a todas las actividades que la universidad tiene preparadas para ustedes.